Cuando me despierto en la mañana, no quiero moverme de la cama Vive pegado en mi el recuerdo de tu voz Y no me siento bien estando solo, no se comportarme de este modo Después de todo lo que hubo entre los dos Y ya no se que hacer, busco una solución Es un rompecabezas, mi corazón Rompecabezas, es difícil acomodar las piezas Tengo mi vida tan desordenada que no se compone de hoy para mañana Rompecabezas, y en este juego pierdo la cabeza Te di mi amor y me dice tristeza, por eso mi vida es un rompecabezas Veo destilar a mis errores que me hacen sufrir de más de amores Como película que no tiene final Ya no me queda opción, te tengo que dejar este rompecabezas Tienes que armar Rompecabezas, y es imposible acomodar las piezas Tengo mi vida tan desordenada que no se compone de hoy para mañana Rompecabezas, y en este juego pierdo la cabeza Te di mi amor y me dice tristeza, por eso mi vida es un rompecabezas Rompecabezas, y es imposible acomodar las piezas Tengo mi vida tan desordenada que no se compone de hoy para mañana Rompecabezas, y en este juego pierdo la cabeza Te di mi amor y me dice tristeza, por eso mi vida es un rompecabezas Rompecabezas, y es imposible acomodar las piezas Tengo mi vida tan desordenada que no se compone de hoy para mañana Rompecabezas, y en este juego pierdo la cabeza Te di mi amor y me dice tristeza, por eso mi vida es un rompecabezas Rompecabezas Rompecabezas